Ya está filmando. Que se llaman alebrijes. Que se llaman alebrijes. Miren, ahí estamos. Estamos con... ¿Cómo era tu nombre? Luis. Estamos con Luis. Miren, acá está Luis. Exacto. Gracias. Tilcajete. Exacto. En San Martín Tilcajete nos dedicamos más a elaborar lo que son zonas sinaguales, también conocidas como alebrijes. Zonas sinaguales también son animales protectores. Esto se va a asignar por cada persona. Por lo que es el día y el año de nacimiento. Para eso, si iniciamos con lo que es el área detallada, acompáñenme, por favor. Gracias. Vamos con Luis. Miren qué taller, chicos. Miren esto. ¿Quién no quisiera tener un taller así? Bueno, miren, acérquense, por favor. En este caso, siempre para iniciar lo que es la talla de madera, vamos a ocupar diferentes maderas. En este caso, la madera sagrada, lo que es el copal. El copal también nos brinda lo que es el incienso. Entonces, durante un año, el copal duerme cuatro meses. En estos cuatro meses es en el tiempo de sequía. Tú tienes que aprovechar, podar lo que es el mismo árbol. Al podar, empieza a mejorar lo que es la misma recinta. Este lo ocupamos para lo que son las misas y ceremonias especiales. Actualmente, ocupamos lo que es la ceiba, guanacá, higo, cedro y sabino, para lo que es la talla de madera, pero también una recolección de madera fuñuelta. Miren esto, donde miren hay algo, chicos. Donde miren hay algo. Este va a estar elaborado lo que es la madera del copal. Como tal, este es un guía espiritual, lo que es un perro. Siempre vamos a iniciar con lo que es la primera herramienta, lo que es el machete. El machete va a permitir los cortes más grandes de esta pieza. Miren, acérquense. Les voy a dar lo que es el machete. El machete, como tal, es una herramienta muy pesadita al momento de tenerlo bastante tiempo. Esto va a brindar estos cortes que les decía, pero también tenemos guías de diferentes tamaños para darle lo que son los vaciados, pero también darles presión a la pieza en lo que es en la pieza. Miren qué expresión tiene esto, por favor, parece de verdad. Un perro prehispánico yolescuinkle. Actualmente sí existe, pero solamente algunas personas lo tienen, porque anteriormente se comía. No. ¿Ay, yolescuinkle se comía? Yo no sabía eso. Son los únicos perros pelones, son los únicos perros que no tienen pelo. Ustedes tienen un yolescuinkle. Así es. Si por acá anda... Bueno. En esta pieza más o menos se toma lo que son dos semanas de puro tallado en madero. De ahí no dejan lo que son siete meses al secado de sombra, como lo ven en la parte de arriba. Siete meses tiene que estar secándose antes de que se equilibre la humedad de la pieza. Antes de que el proceso continúe. Tiene que salir el 70% de la humedad y perder el 70% de su peso en lo que es una pieza. Tiene que salir la humedad, empieza a grietar la misma pieza. Esas grietas no nos perjudican. Al contrario, nos ayudan. Eso nos permite meterlo en un tambo con gasolina y pentaclorofeno. Esto es para matar lo que es el gorgojo y la tabla. ¿Alguna duda? Sí. Ninguna. Espectacular. Ya vieron lo que les lleva cuatro semanas tallar. Dos semanas tallar y luego siete meses de reposo. En el secado. Miren, acá están todos los chicos trabajando. Vean esto. Chicos, buenos días. ¿Cómo están? Hay diferentes compañeros que se dedican en lo que es el proceso de rezanar. De rezanar todas las grietas y todas las imperfecciones que pudiera presentar. Vamos a tenerlo en esta pieza. A ver, vamos a ver acá, miren. Miren. Todas las grietas que van saliendo lo vamos a acuñar. Vamos a acopar puñas de diferentes maderas como lo que es el copal. Vamos a sacarle grietas. Esto es para tapar hasta el más mínimo poro de lo que es la pieza. De ahí ponemos otra pasa que es comercial. Esto es para tener una superficie mucho más lisa en la pieza. Si buscan tocarla. Ya está totalmente liso. Ya está totalmente liso. Ahí está todo liso, chicos. No se ve, pero se siente súper liso. De ahí se aplica lo que es la primer capa de pintura. La dejamos un mes en observación. Esto es importante. Porque la pintura tiene mucha humedad y puede que vuelva a alimentar la pieza. Es decir, que después de que le dan la primera mano, tiene que esperar un mes para seguir pintando. Así es. Agarren la onda de los tiempos, chicos. Dense cuenta que... La paciencia. No es nada rápido esto. Para los que se quejan del vidrio. Vamos. Pónganse a hacer alebrijes. Actualmente manejamos más técnicas de lo que están diciendo. Tenemos lo que es la hoja de oro. En este caso lo aplicamos en los metálogos de la silencia. Si gustan, vamos y me acompañan al proceso de la hoja de oro. Claro. Claro. Vamos a seguir acá nuestro amigo. La hoja de oro. Se va bien. Se va bien. Pedacito tras pedacito hasta obtener lo que es una forma lisa. Y también impecable en lo que es la hoja de oro. Entonces ahí están todos los pasos, ¿no? De arriba para abajo. Miren cuántos pasos. 25 manos de blanco. 25 manos de blanco. Pónganse a pintar, chicos. Se llama blanco de España, chicos. Se llama blanco de España. Después se pisa y después se dan las otras capas. De la grenetina son 25 manos. 25 también. ¡Hasta! No, no. Impresionante. Y luego la hoja de oro. Y después viene... Chicos, los que nos están viendo, no entro al taller porque se me va el internet, ¿eh? Después ven las filmaciones de Cristálida. Porque yo no me quiero, no me quiero este... Porque ella está filmando nada más y nosotros estamos en vivo. Ah, nosotros estamos en vivo, sí. Pero bueno, mientras Sil vive eso, miren, yo les voy a mostrar este patio. Miren lo que es esto. Miren lo que es trabajar, a ver, en un lugar así. ¿No? Miren, miren los árboles. Es una cosa este lugar. Si no encuentran la inspiración acá, no la encuentra nadie la inspiración. Miren. Miren qué divinura. Miren lo que es esto. ¿Eh? ¿Qué tal? Espectacular. Bueno. Ahora vamos a ver la parte más importante, que es darle vida a los alegrines. Vamos a ir a lo que es los pigmentos naturales para lo que es la decoración. Todo lo pintan con pigmentos naturales, no usan pinturas comerciales. Los alegrines son figuras mágicas. Y aparte acá nos van a decir nuestros nahuales. Chicos, qué padre. Miren esto, miren este, miren. No, 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 vean esto, qué divinor. Bueno, estamos fascinados. Seguimos con Luis. Como les comentaba un momento, tenemos lo que es la madera de escopal. Aquí al momento de iniciar lo que es una pieza, empezamos a retirar lo que es la cáscara. Ajá. Primero retira la cáscara. Pero esta cáscara no es solamente un desperdicio. Al contrario, lo vamos a ocupar. Miren. Esto es copal. Exacto. No lo desalicen, sino que lo usan ahora para otra cosa. Eso lo vamos a disecar. También vamos a tosarlo al comal. Pero también lo vamos a amender. Esto va a brindarnos lo que es el primero. Ah, no, no. Yo pensé que era para ponerlo. Así. Miren. Este es el color. Ah, entonces lo usan también como pigmento. Así es. Como tal, lo ven opaco. Pero ocupamos lo que es un típico. Que va a ser el jugo rey. No, no. Esto no le vamos a permitir que activemos el color. Miren eso. Guau. ¿Qué tal? O sea que todas las pinturas son pigmentos naturales hechos por ustedes. Así es. Eso es muy importante. Claro. Miren. Es importante decirles que siempre debe estar seca la madera para que la pintura también absorba y permanezca ahí durante mucho tiempo. Lo aplicamos y vamos a tener primero. Miren el tono. Para darle más brillo tenemos lo que es 50% de miel y recién. ¿Miel? Así es, miel. Guau. Esto es para darle un poco más. Miel y resina. ¿Qué tal? Mira. Voy a hacer más brillo. Y ya lo aplicamos a la mano. Miren cómo cambió. Qué impresionante. Aquí está más opaco. Y acá está más brillante. Increíble. Sí. Pero también ocupamos lo que es la cal. Cal. Así. Esto es para hacer otro color. ¡Oh! ¡Mirá! ¡Guau! ¡Me encantó! No te puedo creer. O sea, que la madera seca toda molida, más jugo de limón, más miel con resina, más cal nos da ese color. ¡Qué impresionante! ¡Miren ese color! Este es mi color. ¡Miren! No, no, no. No, no. ¡Guau! Este ya lo podemos aplicar a la madera. Y hemos de tomar en cuenta algo importante, que toda esta tecnología es prehispánica. ¡Claro! Son pigmentos y materiales naturales que los prehispánicos los usaban para dar toda esta coloración en sus piezas ornamentales. Y ellos rescataron toda esta tecnología para hacer sus alebrijes. ¡Miren los colores! ¡Dios mío! ¡Guau! No, es mágico. Así es. ¡Precioso! Por eso es nuestra gira mágica y misteriosa. ¡Claro! Bueno, al momento de estar tallando una pieza como tal, empezamos a obtener lo que son las virutas. Las virutas grandes las vamos a ocupar para el proceso de resaner, que hace un momento les mostré. Pero las más pequeñas se van a tener que quemar. Ya no nos va a servir. ¡Claro! Esto es para hacer lo que es el color negro y hacerlo con arbol. ¡Guau! ¡Bien! Entonces, ellos están pintando con grafito, obteniéndolo a partir de toda la quema de la misma madera. El grafito es carbón y ese les da el pigmento negro. Estamos hablando de que siempre es natural. ¡Claro! ¡Es increíble! Vamos a obtener y ocupar un poco de lo que es esto. Con el jugo de limón vamos a volver a activar este color. El negro como tal es muy poderoso, entonces opaca todos los colores. ¡Claro! ¡Mira! Miren la intensidad que se logra. Es una cosa impresionante. Para ver, creo que no es nada más el limón es para las cubas o para las caipiriñas. ¡Ah! ¿Verdad? También es para los alebrijes. ¡Romero! ¡Eh! ¡Ponte a hacer pintura! ¡Romero! Ya me doy cuenta. Ahora vamos a aplicarlo en la madera. ¡No, no! ¡Maravilloso! ¡Vean eso! Nunca nos vamos a tener que poner límites. Como tal, siempre vamos a ocupar degradaciones para darle más vida a los colores. En este caso, tenemos lo que es el óxido de zinc. Óxido de zinc. Este forma parte como un mineral. Es muy poderoso. Con lo que es el óxido de zinc. El jugo de limón y el negro. Vamos a hacer lo que son los tonos grises. ¡Claro! ¡Wow! La cantidad que le pones va a quedar más claro. ¡Va a quedar el tono! Y ya hacen toda la gama de grises. ¡Wow! ¡No! ¡Me encantó lo del limón! ¡Es increíble! ¿Viste? Claro, el limón al ser ácido. ¡Claro! ¡Qué va! ¡Qué bueno! ¡Sí! ¡Increíble! ¡Mirá! 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 Acá está el copal quemándose. Miren. Con limón. Y la madera. No, no, no. Los mexicanos saben muy bien a qué huele el copal porque lo usamos en Día de Muertos. ¿No? Así es. Miren. Para obtener lo que es un color amarillo, vamos a obtener lo que es el Huitlacoche. Como tal es como el Huitlacoche. ¡El Huitlacoche! ¡El Huitlacoche! Es el hongo del maíz. 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 ¿Sabías que es un manjar? Está considerado manjar el Huitlacoche. Sí. Miren. Esto siempre hay que tener rinque a las manos porque es un color que se ensucia mucho. Entonces, con el jugo del maíz vamos a activar este color. Y este vamos a tener lo que son los colores amarillos. Perfecto. Mirá. No. ¡Guau! Miren eso. Buenísimo. Espectacular. Ah, ya estoy pensando las nuevas combinaciones de colores de cristalidad. Chicas, ¿qué opinan? ¿Ese morado? Ese morado. Pero también tenemos lo que es el añil o índigo. Como tal la planta se llama índigo. Esto lo tenemos que obtener para un color. Este nos va a permitir sacar lo que es el azul. Entonces, esa planta se llama índigo. Y de ahí sale el azul. Sí. Sale el azul añil. Así es. Perfecto. El azul añil también es un color característico y es un pigmento muy importante porque en las pirámides policromaban todas sus pinturas y el color azul es totalmente clásico de lo que es la cultura prehispánica. Miren ese azul, por favor. Los que fueron a la casa de Frida Carlos ya lo vieron por ahí, ese color. Impresionante. Este azul, pero también con el amarillo vamos a obtener lo que es un color verde. 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 Wow. Azul, amarillo, verde. Genial. Pero lo maravilloso de esto es que, dénse cuenta, es todo natural y orgánico. Todo se obtiene de este campo maravilloso que es el campo de Oaxaca y de ahí se obtienen todos los recursos para poder trabajar en la pigmentación, los colores, la ornamentación de las diferentes piezas a desarrollar. Así es. Ahora como tal tenemos lo que es la grana cochinilla. Esta va a funcionar en lo que es un hongo del nopal o cactus. Ya molido va a ser este mismo color. Ah. Anteriormente se le conocía como el oro rojo. Claro. Esto lo transportaron más a lo que es a España. Claro. Esto era para teñir lo que eran las telas de los grandes sacerdotes. El jugo de limón con lo que es la grana cochinilla. Grana cochinilla. Y vamos a hacer este color. Ah. Es un rojo. Claro. Es el rojo obispo. Claro. Por eso se lo llevaban. Miren. Miren. Esa intensidad no puede ser. Los colores más importantes de origen prehispánico es el rojo. Sí. El azul y el amarillo. Son los colores básicos con los que trabajaban los prehispánicos. Pero ese morado no puede ser. Y de esa manera están. Ese morado me enamoré. Están desarrollados. Y es una maravilla que ellos hayan rescatado todo este conocimiento que en algún momento dado se pudiera haber perdido. Pero ellos lo rescataron y es maravilloso porque es como que tú mismo estás creando tus propios pigmentos y puedes crear diferentes tonalidades, intensidades, degradez de color, combinaciones. Ahora, la forma en que ellos combinan los colores es única. Ya lo vamos a ver en un momento, pero dense cuenta que todos estos recursos, ¿sí? Son recursos que en un momento dado se manejan y se logran manipular a través de la imaginación y a través de la destreza y a través de todo lo que es el desarrollo de las piezas. Y el conocimiento ancestral. Claro, y el conocimiento ancestral, rescatarlo y respetarlo. ¿Qué le vas a poner ahora? Ahora tenemos lo que es el óxido de rejín. Este vamos a hacer lo que es un color morado. ¡Guau! Un doradito lindísimo, medio apasteladito, precioso. Ah, es el lila. Claro, es como el lila pastel que está de onda ahora, chicas. Miren qué modernos, ¿eh? Entonces ya sabes cómo hacerlo. Impresionante. Un poco de cochinilla, un poquito de limón. Uy, eso es una granada. Un poquito de destreza y vámonos tendidos, ¿eh? Así es. Miren, aquí tenemos lo que es la granada. Acuérdense que la granada se usa para decorar los chiles en nogada. Claro. Pero acá lo estamos usando para otro uso. A ver. Miren, la granada con lo que es un poco de la misma acá. Con cal. Granada con cal. Vayan anotando las recetas de los pigmentos, chicos, ¿eh? Miren. Cal. Es importante tener limpias las manos porque vamos a sacar otro color. Este va a ser una reacción. Vamos a sacar lo que es un color verde. ¿Verde? ¿Serio? Verde. No. No. Ay, no. Esto es magia. Miren esto. Magia. Alquimistas en acción. Claro. Esto es impresionante. No. Mirá esto. Este va a ser un color verde. No hay truco acá, ¿eh, chicos? No hay truco. Sí, no, no. Esto es natural. Increíble. Dios mío. Este ya también es un color verde, pero también permite alzar más estos dos colores. Ay, pero es como un turquesa. No, no, no. Miren. Esto es alquimia pura, chicos. Guau. Miren esto. Ah, mirá cómo lo vivió. Mirá cómo lo vivió. Mirá cómo avivó el lila y lo hizo más violeta. Exacto, sí. Transforma los otros. Ah, no. Esto es alucinante. De todos estos colores van a permitir sacar lo que son 43 degradaciones. ¡Ah! ¿Qué tal? La parte más importante, que es para los zapotecos, tener lo que es tu tona y el náhuatl, que funciona como animal protector. Pero también te simboliza que cómo eres. Permiso, ¿eh? Así es. Uy, eso. Después le vamos a sacar una foto, porque... En este caso, ustedes me van a decir primero el día de nacimiento de cada uno de ustedes. ¿Con quién empezamos? Yo. ¡Ja! 5 de octubre. El 5. El 5. El 5 es uno de los principales poderes, como tal, es la serpiente. ¡Oh! Las serpientes son personas que les gusta mandar y tener autoridad. ¡Ja, ja, ja! Eso es mentira. Voy a quitar el vivo en este momento. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Luis está mintiendo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Pero, ¿qué creen? También tiene la autoridad de poder cambiar la idea a diferentes personas sin que se den jueces. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Soy una manipuladora de primer... oficial. Bueno, acá las clientas me están... ¿Cada una quiere saber su Nahual? ¡Claro! ¡Obvio! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Ahora me van a tener que decir el año... 1972. 1972. ¿Qué tal? Yo también soy víbora, ¿eh? En 1972 vas a ser el número 12, que va a ser el Buh. El Buh son personas de sanación. Miren, discúlpenme. Les quiero mostrar esto, por favor. El Buh de Debo. Y yo no lo sabía, ¿eh? No, no, no. Esto es machia. El Buh son personas de sanación. Puedes calmar. Pero, ¿qué creen? ¿Qué? Es de muy buena suerte en la cultura soportiva. ¡Oh! Y vengo bien hoy, ¿eh? Bien. ¿Usted es la suerte del grupo? Así que no me pierdan, chicos, por favor. Excelente. Primero ella. Silvia. 26. 26. Vas a ser el armadillo. ¡Apa! ¡Oh! ¡El armadillo! El armadillo le gusta estar enseñando. El armadillo es uno de los sabios maestros en lo que es la cultura tapota. ¡Oh! Pero siempre hay que tener cuidado con ellos, porque pueden enseñar tanto cosas malas. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya decía yo! Esas cosas buenas siempre van a ser una transividencia. Es como facilitan las cosas. El año... El año es 1968. ¡Ay, me encantó! ¡Está espectacular! En 1968 vas a ser el número ocho, que es el conejo. ¡Oh! El conejo son personas muy aceleradas para trabajar, pero muy nerviosas. ¡Ay, sí! ¡Qué, ja, ja, ja! Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Siempre le gusta tener bastante, pero la oscuridad parece que no le gusta estar dormiendo. Le gusta tener bastante, no le gusta tener poquitos. ¡Sí! ¡Mirá! ¡Casi no, eh! ¡Sí, sí! El 18 vas a ser la hormiga. ¡La hormiga! ¡Vamos! La hormiga son personas muy trabajadoras, pero son muy fuertes. Pueden cargar nueve veces su propio peso. Eso lo pueden gastar a buscar en San Google que todos. ¡San Google! ¡Ándale! ¡San Google, total! ¡Ah! ¡Gudi! ¿Sabes que cumplís el mismo año que mi papá? Sí. El mismo día que mi papá. Sí. 18 de enero. No el mismo año, eh, Woody. Sí. No te preocupes. 1960 va a ser el número 13 y la 4. Es uno de los sabios maestros. Sabios maestros, Woody. Por eso nos cae bien. Yo el 23 de octubre. Ahora, el 23 es la tortuga. ¡La tortuga! Las tortugas son personas muy necias porque no les puedes cambiar la idea. ¡No! ¿De verdad? No me digan. ¡No! Pero... 100 dietas a largo plazo. Son muy cumplidoras. ¡Claro! ¡Bien! Siempre las cumplen y no se echa para nada. ¡Eso es verdad! ¡Eso es verdad! ¡Eso es verdad! ¡Eso es así! ¡Lento pero seguro! Pero... 1951. 1951. Vas a hacer el número 4, que es la ragazija o la iguana. Este influye mucho. Son personas muy apasionadas. Ya sea en el deporte, en el amor. ¡Ah! ¿Qué tal? Es dependiendo. Esos pueden que pierdan un poquito, porque a veces se apasionan tanto y se olvidan de todo. ¡Sí! ¡Ay! ¡No! Le regazca todo. Podemos hacer el... Podemos hacer el de Ian, que está pintando, pero para que quede grabado. Disculpa. El de Ian, que es nuestro hijo que está pintando. Pero le decimos la fecha. Es 8 de octubre. El 8 va a ser el conejo. Ah. Igual que... Igual. Pero también... Bien. Es del 2006. El 2006 va a ser el número 7, que es el venado. El venado son personas que nunca están quietas. Claro. Ah. Les va a potenciar lo que nosotros viven. En ese mundo está pintando personas. Así que ya que todo es la frente. Perfecto. Le atinaste. Le atinaste a todo. La pura sabiduría. Te están mandando felicitaciones desde Argentina y saludos a todas las... Hecho acá el... Y el libro ese, ¿cómo se llama todo lo que vos nos dijiste? ¿Tiene un nombre? Sí, es la simbología zapoteca. Símbolo. 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 Perfecto. Porque los zapotecas fueron seres muy religiosos, muy espirituales, pero también muy productivos, muy trabajadores. Cuando vayamos a Monte Albán, ahí vamos a ver la manifestación y la expresión al máximo de lo que es la cultura zapoteca. Zapoteca. Sí. Gracias. Maravilloso. ¿Ahora? ¿Ahora dónde vamos? Vamos a ver piezas muy especiales. ¿Les parece si me acompaño? Sí. Sí. Vamos. Vamos. Miren esto, chicos. Qué cosa. Anyos. Que hola. Adiós. Que lo bueno. Te humil. Acá está, vamos a ver a los chicos pintando, eh. Miren. Cabal, buenos. Chicos, buenos días a todos. Miren esto, por Dios. Entonces toda la familia en una escultura. Y aquí te cobran también lo que son las grecas zapotecas, como lo que van a ver en Montalbán. Se pueden acercar y ya les explico. Cuéntame. Aquí tenemos lo que es la mariposa, que significa la felicidad. El sol, la esperanza. Aquí tenemos el laberinto, que es la búsqueda. El viento, que es el movimiento. El cascabel, máximo poder. De nuevo el laberinto. El pescado, personas de respeto. El sol, la esperanza. El templo, que es la adoración. Y en la parte de abajo que vamos a ver lo que es un caracol. El caracol es parte importante de lo que es el taller. Es la contribución. Para llegar a hacer una gran obra necesitas bastantes manos. En lo que es la decoración de esta pieza, te toma lo que son seis meses y toda esa mano alzada. Seis meses solo la decoración. Dese cuenta, la decoración tiene un sentido filosófico y tiene contenido. Entonces, no es nada más tomar el pincel y hacer bolitas y puntitos. No, no. Todo tiene un sentido. Tiene contenido. Tiene un símbolo. Y esos símbolos. Las personas eligen sus piezas teniendo los tonas, teniendo todo lo que es el contenido del conocimiento filosófico prehispánico zapoteca. Increíble. Espectacular. Miren, de ese lado también vamos a tener diferentes piezas, con un plan de acción del cuintre. Miren. ¿Cuál es tu nombre? Pablo. Pablo. Miren lo que está haciendo Pablo. Estamos transmitiendo en vivo en YouTube, chicos. De acá a Hollywood Directo. Miren. Creo que a Pablo no le tiembla el pulso, pero ni un poquito, eh. A ninguno. ¿Tú cómo te llamas? Iván. Iván. Miren a Iván. Miren a Iván. Miren a Iván también. Vean estos colores, por Dios, lo que son. ¡Qué cosa! ¿Qué tal? Espectacular. Miren, a ver, voy para allá. Voy paso por atrás tuyo. ¿Tú cómo te llamas? Hola, buenos días. Giovanni. Giovanni. Miren Giovanni. ¿Y este qué bicho es? Es una fusión conocida como Nahual. Es un Nahual. Es un Nahual. Es un Nahual. Miren esa persona. Es un... Pero es una mujer. Sí. Es un guía espiritual. Es un guía espiritual. Es un guía espiritual. Y su bastón de mando es una... Lleva lo que es una cabeza de águila. ¡Guau! Cabeza de águila. ¡Qué increíble! ¿Y tú eres? Hola, soy Monse. Monse. Miren, esta... Monse tampoco le tiembla la mano, eh. Pero nada, me voy a poner de este lado para que vean. Yo si quisiera pintar eso, como que tengo que volver a nacer, porque yo tengo pulso de maraquero. Miren el pulso. Y miren la combinación de negros, grises y blancos. Me encanta. Me encanta. Y esta es como una parte, ¿no, Monse? Falta la otra parte. Sí. ¿Como que lo arman? Es una lechuza. Ah, no, es una lechuza. Yo lo veía como... No, está completo. Ese también es para mí. La lechuza. Y otra de las cuestiones que son impresionantes es que si se equivocan no pueden borrar. Claro. Por lo tanto, no se pueden equivocar. Claro. ¿Cuántos llevas pintando la lechuza, Monse? Ahorita llevo cinco semanas. Cinco semanas pintando. Cinco semanas. Y todo lo que está negro lo vas a decorar. ¿Qué tal? Que le falta una ala. Sí. Claro, miren, le falta... O sea, cinco semanas y va por las plumitas. Apenas. Échenle, ¿no? A ver acá los chicos qué pintan. ¿Qué tal hasta el momento? Miren. Este que es un bandolillo. Ay. Y este tiene... ¿Cómo es tu nombre? Estefani. Este tiene textura. Miren. A ver si lo alcanzan a ver. Miren, no es liso. Está tallado con textura. Miren qué cosas. No, 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 no. Yo los voy a preguntar el nombre a todos. ¿Tú cómo te llamas? Adán. ¿Adán? Sí. Miren. ¿Y este qué tiene en la pata? ¿Como puntitos de qué? Es un guante. Ah, tiene un guante. Ah, es un guante. Claro. Ah, miren. Es del juego de pelota, ¿no? Sí. Es el guante de la pelota mixteca. Es un juego que se lleva a cabo con una pelota de caucho sólida y se ponen un guante y le pegan con el guante, le pegan con la cadera, con el codo. Qué increíble. Y se pone un grupo de un lado y otro grupo del otro y con el guante golpean la pelota hasta que llega al otro lado y la contestan. Qué bárbaros. Miren esto. Acá se fue a comer el que está pintando esto. Vean nomás. Y acuérdense que cada cosita tiene un significado. No está pintado así porque les gusta el puntito o la rayita. Todo, todo, todo tiene significado. Eso es increíble. ¿Tú cómo te llamas? María de Jesús. ¿Cómo? María de Jesús. María de Jesús. Miren esto. ¿Y este tiene como piedras incrustadas? Sí. Miren. Es un borrego cimarrón. ¿No? Sí. Un borrego cimarrón. El borrego cimarrón se encuentra en Baja California. Y es el único lugar en el mundo donde se encuentra el borrego cimarrón. ¿Qué tal? Miren. Y acá los chicos, ¿qué hacen? Están pintando una bicicleta. Sí. ¿Quién quiere una bicicleta pintada de alebrije? De alebrije. Con disfraz de alebrije. Miren, es el cuerpo de la bicicleta. ¿Alguien te trajo su bicicleta para que la pinten? Exactamente. Así es. Ah, mira. ¿Qué tal? Dice Perlita que ella quiere una bicicleta pintada. Bueno, Perlis, acá, ¿cómo es tu nombre? Juriel. Con Juriel. ¿Eh? Juriel te la pinta, mira. ¿Eh? ¿Tú cómo te llamas? Jorge. 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 ¿Y tú qué estás haciendo, Jorge? Es un certificado de autenticidad. Ah, miren los certificados. Miren, ¿qué tal? ¿Qué tal? Siempre les digo que tienen que tener certificado de autenticidad. ¿Qué tal? Miren. Con los significados, ¿no? Sí, exactamente. Miren, le ponen las grecas y ¿qué quiere decir cada una? No. Todo pintado a mano. No. O sea que las piezas van con el certificado de autenticidad. No. Increíble. Vamos por acá. A ver, acá con los chicos. ¿Tú cómo te llamas? Luis. Luis. ¿Y tú estás haciendo? Un armadillo. Un armadillo. Un armadillo. ¿Quién salió armadillo? ¿Quién armadillo? Silvina, ¿no? Silvina, tú eras armadillo, sí. Sí. Mira, ahí están tus piezas. Mira. Miren esto. ¿Y tú cómo te llamas? Andrea. Andrea. ¿Cuántos años tienes, Andrea? 16. Tienes 16 años. Tienes 16 años. Tienes 16 años. Y miren cómo pinta. No, no. ¿Qué tal? Sí. ¿Y hace cuánto pintas? Sí. ¿Tú cómo te llamas? Belmalus. ¿Cómo? Belmalus. Belmalus. ¿Y tú estás pintando otro armadillo o qué es? Sí. Ah, sí. Mira. Ah, y le van tapando. Y lo tapan para que no se manche. Para no mancharlo. Para no mancharlo. Claro. Imagínense si después de que pintaron todo eso se les mancha, se quieren morir. No, no. Se quieren morir, claro. ¿No? Sí. Y acá, wow. Vean esto, por Dios. No, 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 no. ¿Tú cómo te llamas? Chelo. ¿Cómo? Chelo. Chelo. No. Ah. Chelo. Chelo. Miren. Qué bárbara. Miren cómo está todo tapado y nada más destapa la partecita que está pintando para que no se le manche lo demás. ¿No? Te hago una pregunta, Luis. Claro. Cada uno pinta un alebrije completo. Así es. No se va pasando de mano en mano. Solamente se rota cuando es el proceso de alebrije. Como tal va tallado. Ya. Pero lo que es la decoración lo hace una persona. Una persona. Ok. Y ustedes les van a enseñar, me imagino que hay maestros ya que le van enseñando a los chicos nuevos. Así es. ¿Cómo manejan eso? Es una escuela como tal, hay maestros que ya tienen lo que son de 15 años, 23 años de lo que es la decoración. La pintura y la decoración. Y así es. Y ya van aprendiendo los más principiantes. Espectacular. Bueno. ¿Recibes a un par de alumnos nuestros para que vengan a pintar? Que vengan a pintar un par de alumnos nuestros. A ver cuánto aguantan. No van a aguantar ni dos días. ¿Y durante cuántas horas pintan? Ocho horas. Ocho horas pintando. ¿Qué tal? Ocho horas. A ver quién se aguanta. Es especial para ti. Sí que tiene el pulso. ¿Sí? Sí, sí, sí. No, no, no. ¿Marco no? No, no, yo tenía. 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 ¿Qué sigue? Vamos a ir a uno de los principales de lo que es una sala. Han tenido un pulso así de... Ya para ver las piezas terminadas. Pero hay que notar que tiene lo que es un caracol. El caracol funciona más en lo que es la construcción o ayuda. En este caso ayuda a los animales más pequeños. Esto funciona porque nosotros, al momento de llegar al mundo, empezamos a habitar, pero empezamos a desplegar al mundo. Espectacular. Pero también tenemos a los dos guías que se pueden acercar a este lado. Miren, eh. Buenos días. A ver, miren los guías. ¡Ay, no! Miren, eh. ¡Ah! Aquí vamos a ver el guía. Es la armadilla que funciona como los maestros. Es como la que estaba pintando uno de los chicos. Pero también sabemos al coyote que significa la comunicación. En este caso va a haber un sentimiento mutuo. Tiene que ir con corde, por eso es que tiene el bastón de armadilla que es ella, el bastón del coyote que es ella. ¡Ay, se complementan! ¡Ay, se complementan! ¡Ay, se complementan! Miren el detalle de esto, por Dios. De los demás miembros de aquí. Aparte, vean la expresión. O sea, no nada más es la pintura, la talla. La expresión. Miren la expresión de este personaje. Sí, chicos, bueno, les cuento que a veces no hay muy buena señal en algunos lados, pero los invito a que nos sigan en el Instagram, porque vamos a ir subiendo videos, ya no en vivo, y fotos y cosas para que también puedan ver de más cerca todos los detalles. Miren este, este es mío, miren. Con hoja de oro, la lechuza esa o búho. ¡Qué cosa! ¡Miren! No, no, no. A ver, ahí está, ahí volvió. ¿Qué nos sigue, Luis? Falta otra galería. Otra galería. ¡Vamos! Oye, y al gordo no lo vi en ningún lado. ¿Dónde anda pintando? Las piezas de diferentes artesanos de aquí en la comunidad. Miren esto. Miren este gato. Miren este gato, por favor. Miren lo que es. Si vienen a Oaxaca es visita obligada, chicos. No pueden, no pueden dejar de venir a ver este taller. No pueden. Miren. 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 Se compran el set. Así es. Está buenísimo. El mismo pincel que ocupamos. Y todos los animales de acá. Miren. Entonces pueden venir. Ian está pintando, pero no sé dónde está. Está bien. Está pintando. Está pintando. ¡Qué lindo! ¡Muchas! ¿Puedes gastarse un mes? ¡Muchas! A ver, voy a ver si no se me va el internet acá adentro, chicos. Vamos a ver. Ah, están arreglando ahí. Acá en San Martín, Tilcajete. Así se llama. ¡Muchas! ¡Muchas! Miren esto. Vean qué ternura. No puede ser. Se vienen con un carro de dinero para comprar todo lo que quieran comprar. Miren lo que es esto. ¡Ay, no! El conejito, mi vida. Miren estos. Acá arriba. ¡Ah! Espectacular. Divino. ¿Qué sigue, Luis? Vamos a ir a otra galería. Otra galería. ¿Vieron? ¿Vieron la cantidad de galerías que tienen? Increíble. Vamos a ver qué matices que hay. Súper. Súper. Gracias, chicos. Felicidades a todos. ¿Qué tal? ¿Hasta el momento? ¿Todo bien? Espectacular. Así es. Espectacular. Bueno, vamos a subir. Ok. La parte de arriba. Miren, vamos a las alturas. Vamos. ¿Eh? Ok. Muchas gracias. De verdad que sí. Ahí vamos. Miren, les quiero contar algo más. Chicas, buenos días. Estas chicas hacen la comida para todos los trabajadores. Todos los días, ¿no? Sí. Miren, ¿qué tal? ¿Eh? Tienen su propia cocina y ellos le dan de comer. ¿A cuánta gente? 150. A 150 personas. Échenle. Todos los días. ¿Eh? Todos los días. Impresionante. Miren ese mural. Ahí está el azul. Claro, el azul añil. Está fiel. No sé. No lo veo a ningún lado. No se va a ningún lado. Oh, miren esto. Miren esto. ¿Y este es con plata? Sí. Es con plata. Todo lo veo. Todo lo veo. Plata y hoja de oro. Lo veo arriba. Miren este bicho. Qué divinura. No, no, no. Miren este. Me encantó esto. Esta combinación. Y miren este es oro y plata. Increíble. Esto ya es como más gráfico, ¿no? Sí. Toda la parte grave. Ok. Miren. Son como grabados, ¿no? Sí. Cerámica. Sí. Claro. Son como grabados, ¿no Luis? Así es. Son grabados. Ese ya es decorado. No hay un solo pedazo de madera. Igual cuando gusten, todas estas piezas están a la venta. Claro. Están increíbles. Miren este personaje. Es que aparte los personajes son... Es una cosa impresionante. ¡Ah! Este es un caracol de verdad. Sí, es un amonito. ¿Cómo se llama? Amonite. Es un amonite. Amonite. Miren. Es un caracol fosilizado. Es el caracol. Vean esto. Unido, ¿no? Obviamente. 150 millones de años, algo así. Y el complemento. Miren qué linda sala de exhibición, chicos. Belleza absoluta. Con una luz natural espectacular. Y aparte la arquitectura es el arco maya. ¡Ay! Es verdad. A ver si lo alcanzan a ver, pero me lo voy a... Miren. Miren Romero qué observador. Es un arco maya, es verdad. ¿Qué tal? Miren. Miren. Entonces, imagínense, si hay 150 personas fabricando los alebrijes. Es una fábrica de artesanía. En este caso, vamos a ver una pieza que tiene lo que son un proceso de tres años y ocho meses. Tres años y ocho meses la pieza. A ver. Aquí vamos a ver una función de lo que es la cola de iguana, cuerpo de jaguar, cuernos de borrego, ese marrón y alas de águila. ¿Qué tal? Miren esto. ¡Qué maravilla! Y esto es cerámica, ¿no? Así es, es cerámica. Actualmente no solamente nos dejamos, solamente a lo que es los alebrijes. También metemos lo que es la cerámica en alta temperatura. Este llega hasta 1.230 grados. Y esto está libre de lo que es el plomo. El plomo es algo que nos puede afectar al lado de la. Claro. Entonces, también trabajan cerámica. ¿Qué tal? Y acá están pintando piezas más exclusivas. Acá están... Hola, ¿qué tal? ¿Cómo es tu nombre? Samantha. ¿Qué estás pintando, Samantha? Cuéntanos. ¿Un caballo? ¿Qué? Ah, miren, ahí lleva la hoja de oro. Miren el movimiento de estas piezas. ¿Y estos son pedidos especiales o por qué ella está acá y no está con los demás? Son pedidos especiales. Como está, tiene el número de orden. Ah, ok. Diciendo que a mí me interesa un caballo. Va a tener el número de orden y cada mes se va a mandar lo que es una foto en donde está. Claro, porque el que te lo pide sabe que pueden llegar a tardar más de un año, quizá, en terminarlo. Tienen tiempo de ahorrar, chicos. Lo encargan y van ahorrando y van pagando. No, esto es una error. Vean esto lo que es. Vean esto lo que es. El detalle y el significado de cada línea, ¿no? Porque cada cosa tiene que ser clara. Así es. ¿Y las pinturas también son encargos? Así es. Estas son más o menos lo que son las órdenes especiales. Ok. Si te parece, te explico lo que es este cuadro. Claro. A ver, vamos a ver. Vamos a ver lo que son los coyotes, que significa la comunicación. El águila son personas muy visionarias, siempre se van a lo alto. Ahí vamos a tener lo que es la serpiente, que hace un momento les explicaba lo de un alto poder. Pero también tenemos a Avina, tenemos a otro coyote y aquí vamos a ver lo que es la cabecita del águila. Claro. Vamos a ver los camaleones. El camaleón son personas que tienen cambio de tumor. En pocas palabras son bipolar. El camaleón. ¿Qué tal? El camaleón es el bipolar, ¿eh? Ahí el que se siente identificado. ¿Eh? ¿Eh? Miren el detalle de ellos. La parte de atrás. Sí. ¿Qué es ese? Ah, espera, espera que voy, ¿eh? Aquí vamos a ver los murciélagos. El murciélago es una parte fundamental de lo que es el Oaxaca. ¿Por qué? Porque polinizan lo que son los magueyes. Ah, mira. Vamos a ver lo que es la mazorca. El maíz. Yo no sabía que los murciélagos polinizaban los magueyes. Ese dato está muy bueno, chicos. Aquí en la parte de abajo vamos a ver el camaleón. Vamos a ver las dos serpientes. Pero una parte importante que es el pescado. El pescado. El pescado. El respeto. El respeto. El respeto. Vamos a ver la tortuga, el conejo, lo que es el perro, el armadillo. Y aquí vamos a ver diferentes tablas. Todo es simbología. No hay nada al azar acá. Sí. Eso es increíble. Lo que es este cuadro que toman lo que son ocho meses con dos personas en lo que es la decoración. Ocho meses, dos personas trabajando. Así es. Qué tal. Miren el detalle. No, 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 no. Vean. Wow. Ahora les voy a explicar. Actualmente no solamente nos dedicamos solamente a los alegríes. También tenemos un nuevo proyecto que es la cerámica. Es el barco del tal de lo que es en San Martín. Ah, ok. ¿Les parece si me acompañan? Claro. Tenemos muchos seguidores que hacen cerámica. Así que les va a encantar. Miren, eh, chicos. ¿Qué? Es decir, si vamos a hablar, que se va a hacer más. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Esa es. Coyote. Van anotando todos los Nahuales para que se vayan acordando. Miren, acá están los chicos provechitos, comiendo. ¿Eh? Vamos a la parte de atrás. A parte, ¿vieron el tamaño de las instalaciones de esta gente? Increíble. El taller lleva elaborando piezas hace 27 años. 27 años tiene el taller. Yo a veces les hablo, repito, porque luego me dicen que no escuchan bien. No te escuchan a ti. 27 años. 27 años. Y Jacobo y María... Chicos, perdón. Se nos fue el internet, porque acá en la parte de la cerámica no hay internet. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a dejar hasta acá y vamos a filmar y después vamos a subir el video para los que les interese ver la parte de la cerámica. Me voy a quitar esto. No hay nadie acá. Para que me vean la cara. Entonces, bueno, espero que les haya gustado el recorrido. Estén... Yo les sugiero, si les gusta todo esto de la artesanía y todo lo que estamos mostrando, les cuento que vamos a estar paseando por Oaxaca. Entonces, vamos a ir haciendo vivos o filmaciones y después las vamos a ir subiendo. Entonces, las vamos a ir subiendo a las diferentes redes. Y también sigan a Cristalida OK, que ella también en Instagram está subiendo muchas cosas. Tratamos de complementarnos, de no subir lo mismo para que sea un viaje interesante y para que todos se compenetren y les guste. Así que bueno, hasta acá el recorrido en vivo. Esperamos que les haya gustado. A nosotros nos encantó, nos fascinó. Y les prometo ir subiendo fotos y videos a las redes para que tengan una mejor perspectiva del vivo. Pero bueno, el recorrido estuvo maravilloso. Así que mil gracias. Beso grande a todos. Y nos vemos prontito, ¿vale? Bien. 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 Bien.